Disfruta junto a Teleamazonas, el camino de Argentina a su tercera Copa del Mundo. Revive cada momento del albiceleste, que marcó la victoria en la llamada, mejor final de todos los tiempos. Domingo 1 de enero, desde las 11 y media de la mañana, partidos de fase de grupos y octavos de final. Lunes 2 de enero, desde las 10 de la mañana, partidos de cuartos hasta la gran final, por Teleamazonas. Lunes 2 de enero, desde las 11 y media de la mañana, partidos de cuartos hasta la gran final, partidos de cuartos hasta la gran final, partidos de cuartos hasta la gran final.